ok este es el vídeo número 193 del curso de fast api estamos próximos a terminar esta sección de bigger applications multiple files aplicaciones más grandes archi múltiples archivos hemos explicado cómo evitar colisión de nombres en el vídeo 191 en el vídeo anterior el número 192 explicamos cómo especificar a la hora de hacer el increase router cómo especificar un prefijo etiquetas dependencias y responses personalizados sin afectar el router prístino original podríamos decir que es la especificación de rutas de prefijos etiquetas dependencias responses personalizados in situ voy a escribirlo aquí in situ en el lugar como tal es una expresión en latín incluir una operación de ruta ok continuamos aquí en el archivo main.py en este archivo podemos incluir también operaciones de ruta directamente en el objeto fast api el que creamos aquí en la línea 7 tal cual como hemos hecho anteriormente es así de sencillo observen lo que pasa en las líneas 21 a 29 tenemos la ruta raíz la función que responde a esa operación de ruta se llama root podría llamarse home podría llamarse star main cualquier nombre básicamente muestra un mensaje que digue que dice bueno es un mensaje que está en un objeto json la llave o la propiedad es message y el valor es hello bigger application aquí al lado derecho se muestra el código listo y funcionará común y corriente tal cual como ha ocurrido en vídeos anteriores en las demostraciones previas listo ahí podemos seguir avanzando esto está de lujo poder crear apis con el lenguaje de programación con este framework web es muy práctico bien entonces listo también estarán funcionando las rutas que está en user las rutas que está en items y las rutas que hay en admin hay unos detalles muy técnicos aquí en la versión veamos de qué se trata voy a activar otro color a ver qué dice no te nota esto es un detalle muy técnico que probablemente podríamos saltar el objeto api router esos objetos no son montados está tampoco están digamos aislados del resto de la aplicación they are not isolated esto se debe a que queremos incluir operaciones de ruta en el esquema de open api en las respectivas interfaces interactivas ok dado que no podemos simplemente aislarlos y montarlos independientemente del resto de digamos de operaciones de ruta las operaciones son básicamente clonadas recreadas no incluidas directamente quizás tenga que ver puedo intuir que tiene que ver con lo que dice por aquí algo una nota que se refería al rendimiento hay una inclusión que toma un tiempo adicional pero habla de microsegundos al final del día no afectará el rendimiento ocurre plenamente al inicio al momento de ejecutar la api ok bien entonces bajemos un poco aquí donde estábamos tan 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 vale ya podemos comprobar probar testear la documentación interactiva para esta api vamos a ejecutar ubicor ubicor sobre main entonces control jota listo ahí ya está activo el ambiente virtual nos pasamos a la carpeta 05 t36 aquí está app vamos a ir dir vale entonces escribamos ubicor main dos puntos app y cada vez que haya un cambio en estos archivos que se recargue el servidor ahí vamos hay un problema dice que intento de hacer una importación relativa aquí en la línea 3 vale entonces vamos a decir from dependencies así para que todo funcione desde ahí para que todo funcione desde ahí eh ta 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 tan dice no name module donde está ocurriendo app esto es en app dependency porque no lo reconoce dice que no se encuentra el módulo app él intenta buscar a partir de la posición actual es decir se va a items e intenta importar dependencies entonces si nosotros le decimos dos puntos así se va a ir a dependencies pero aquí falla nuevamente en la línea 3 a ver cancelemos esto limpiamos pantalla volvemos a ejecutar y ahí se produce un problema vamos a tratar de resolverlo tan 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 estamos en dependencies a ver a ver a ver a ver cómo sería en este caso por qué falla eso si le estamos diciendo que suba un nivel colapsemos todo esto ubicémonos ahí en T36 listo o sea dependencies está al mismo nivel nivel que routers pero no está al mismo nivel que items y también a users está en un directorio independiente cómo resolvemos esto tendríamos que pasarle la ruta completa intentando importación relativa más allá del paquete de nivel superior dependencies o sea si le dijéramos aquí que vaya a app punto dependencies inclusive ahí el editor la reconoce pero no hay un módulo que se llame app entonces si le decimos aquí a ver que ahí están todos estos recursos de 36 y así también falla y si le decimos S05 dice que no encuentra este módulo tutorial a ver S05 tutorial tampoco y le estamos prácticamente pasando la ruta eh la ruta completamente calificada algo está pasando aquí si le dijéramos import dependencies no va a encontrar dependencies o si las encuentra a ver getTokenHeader is not define hay un error un error que ocurre aquí en la línea 9 entonces digámosle dependencies punto getTokenHeader y parece que ahí ya ejecutemos voy a cancelar esto limpio pantalla volvemos a ejecutar eh abrimos esta ruta aquí en el navegador vamos a Docs ahí están las diferentes rutas podemos ir a la ruta raíz la probamos le decimos execute y nos pide un token nos pide un token por qué nos pide un token un token vayamos a main.py por qué a ver bigger applications no entiendo por qué está pidiendo un token escribamos aquí cualquier cosa y ahí dice queryToken token invalid ah ok porque esta función está como dependencia del objeto app y esta operación de ruta es parte del objeto app voy a ir nuevamente a getCuryToken ahí básicamente si es distinto a Jessica o sea tendremos que colocarle aquí Jessica para que pase la prueba ahí ya nos da el mensaje eh hello voy a aumentar aquí el tamaño del texto hello bigger application necesitamos ese token voy a efectuar un commit que diga solución de importaciones ok listo están están las demás rutas voy a colapsar esta la que acabamos de probar por ejemplo de users a ver nos pide el token y le decimos directamente y nos pide el token en cualquier cosa nos va a decir que el token eh dado es inválido si pero si escribimos Jessica ahí pasa la prueba y nos muestra los usuarios podemos seguir probando rutas veamos el usuario actual digámosle aquí Jessica ya sabemos que ese es el token correcto y nos pide un exceso y nos da el usuario actual y nos da el usuario actual el que ha iniciado sesión práctico ¿cierto? listo listo eh listo ta 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 tan ese es el usuario actual y podríamos probar el resto de rutas vayamos aquí a items voy a escribir aquí Jessica ese es el token correcto y nos pide un XToken, voy a escribir aquí cualquier cosa y dice que el XTokenHeader Invalid porque, vayamos un momento a Items Items tiene como dependencia GetTokenHeader vale, ese es el valor yo especifique ABC, pero si escribimos FakeSuperSecretToken ahí ya da un valor distinto vale, que son los resultados que esperamos en la ruta de listado de ReadItem vayamos un momento a Items se refiere a esta operación nos da todo este objeto todo ese objeto JSON ok un Item en específico digamosle aquí probar el ItemID aquí es Jessica en el token, el XToken es este otro y el ItemID uno de los ItemID es por ejemplo GAN ahí nos va a dar NamePortalGAN ejecutamos listo y pasamos algo que no exista nos va a indicar Detail ItemNotFound que se refiere a este response el 404 cuando se detecte digamos ese ese estado en la API pues esta es la respuesta muy práctico cierto listo y digamos en el caso de Admin aquí nos pide el Token teníamos el Token y aquí sería Jessica ejecutamos y nos da que el usuario actual y que está logueado es Admin bien esa es básicamente la API hay otras rutas por supuesto pero esencialmente ahí ya todo está funcionando ok muy práctico cierto tenemos este recurso que es FastAPI que nos facilita el trabajo en la creación de APIs vale ahí se realiza la operación tan 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 this includes the same router multiple times with different prefix también podemos incluir include router múltiples veces con el mismo router utilizando diferentes prefijos por ejemplo para establecer distintas versiones de una API este es un uso avanzado que podría realmente no ser necesario pero ahí está en caso de que sea oportuno y ya para finalizar aquí dice incluir un API router en otro de la misma manera que incluimos API router en una aplicación FastAPI podríamos incluir un sub sub router en otro API router podríamos decir digamos en items podríamos hacer la inclusión de otro router podría haber un router para las operaciones de escritura otra otro API router para las operaciones de consulta otro para las actualizaciones etcétera podríamos estructurar la aplicación como sea necesario aquí nos da la instrucción la invocación de incluir router para incluir otro router other router asegúrese de incluir el router en FastAPI de tal manera que las operaciones de other router también sean incorporadas listo aquí entonces ya terminamos la sección que trató de trabajar con aplicaciones más grandes más complejas listo entonces ya trabaja ya trabajamos ahí el siguiente tema sería tareas en segundo plano en background podemos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video